Dime por qué Te divertiste con mi amor No te importó jugar conmigo Te divertiste con mi amor Partiste en dos A un inocente corazón Fingiste muy bien que me amabas Pero aprendí bien la lección Y me dolió Pero este tonto se cansó Si le doy vuelta a la ruleta Ahora seré yo el vencedor Tú pierdes más Yo sí te amaba de verdad Tú por cobarde no mereces Y un poquitito de piedad Si tenías todo de mí Para qué jugar conmigo No se vale 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 No se vale